Música Música Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santangrará Se despierta para verte Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Guevara Música Vienes quemando la vida Con soles de florea Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Guevara Tu amor revolucionario Me conducía nueva empresa Donde esperaba la firmeza De tu brazo liberario A ti se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Guevara Música Hasta la victoria siempre Seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre comandante Comandante Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Guevara Aquí se quedará clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Guevara Chavay Che Guevara La entrañable transparencia 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 Gracias.